Si os fijáis ahí arriba, ahí hay un pico, ahí hay otros picos que se ven de forma más afilada porque arriba la nieve baja y los va cortando. Sin embargo, cuando te vienes aquí abajo, a la ladera, al final, donde ya cae toda la nieve y prácticamente todo esto está cubierto de nieve durante lo que viene a ser el proceso de glaciación o cuando hay más nieve, los cantos son redondeados. Esto les ha tenido que salir de broma, de pura casualidad. Vamos, yo no me creo que les haya salido de otra forma. Estas piedras, estas rocas de aquí, son las típicas rocas aborregadas, así con formas muy suaves que están debajo de las zonas donde hay glaciares, o al menos donde los había. Pero es que fijaos el nivel de detalle de lo redondita, o sea, que no creo que sean las texturas del ordenador, sino que las han hecho así a propósito. Es decir, si no os habíais fijado en esto, el nivel de detalle, o sea, es enfermizo. A mí me parece... ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa aquí? Ah, bueno, son lobos. Eso para hablar otro día de los depredadores y las presas. Ahora estamos con la geología, que es mucho más divertida. Entonces, el nivel de... o sea, el nivel de detalle, de tener las rocas estas así de... Madre tú, qué asustos. Con los bicharracos estos. Vale, no, 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 no. Fuera. 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 Vale. El nivel de detalle, como decíamos ayer. Ahí. El nivel de detalle de las rocas estas es increíble. Y aquí se puede hablar de otra cosa bastante, bastante interesante, que es la transición de un medio a otro. O sea, estamos pasando desde la alta montaña con sus nieves y sus movidas, ahí han puesto algunos árboles de decoración, a lo que es la llanura. ¿Vale? Llanura que seguramente también se congelará en otra época. Pero bueno, lo que resulta... lo que resulta chulo es ver como hay un huequito donde va a... esto no está muy bien hecho, ¿no? Donde va transicionando la... la vegetación. Quizás porque aquí se... quizás aquí se acumule la nieve. Pero se acumula en la parte alta. No tendría mucho sentido. Tendría que acumularse más la nieve en la parte... en la parte baja. Pero bueno, ahí hay un tramo de transición y aquí ya empezaría lo que es la... la pradera. Que está bastante... bastante interesante. ¿Vale? Eso se llamaría zona de transición. No está tan marcada como para ser el único tono. Anda, mira qué bonito. Un alce. Y aquí más rocas de estas que os digo que son... que están como... como aborregadas. Se supone que está todo como... es como una marisma, ¿no? Parece que por aquí hay más. Pero ¿cómo puede haber una marisma en una zona helada de Skyrim? Si tú miras el mapa... Esta zona está justo en... Bueno... Sí, aquí hay nieve, aquí se deshiela... Pero aquí parece que hay como trozos de nieve. Y esto está totalmente rodeado de nieve. Bien, ¿por qué hay una marisma entre comillas? Pues tiene pinta de que este afloramiento... Esto es agua caliente. Si el juego fuera... En varias dimensiones con varios sentidos... Pues nos habríamos posiblemente quemado. Ese calor... Permite derretir esta nieve. Y por eso se forma aquí una... Una marisma. Eh, mirad que curioso. Oh, qué bonito. Mirad que bonito. Como esto es una zona... Oh, esto nunca me había fijado yo en... En Skyrim. Como esto es una zona donde sale... Gases y presión... Mirad lo que hay en el suelo. Lo he oído, ¿eh? No lo he visto. Esto es un detallazo. Porque esto no aporta nada al juego. O sea, a la experiencia del juego. Pero fijaos el realismo... De la estructura geológica. Que hay una grieta... Que se... O sea, la grieta al final... Es la tensión de esa parte de la tierra... Que se ha roto para liberar una bolsa de gas. Se ha fracturado... Por ahí... Esto es... Es suelo o es roca. Es roca. La roca se ha fracturado... Y por aquí sale... ¿Veis? El gas caliente. Bueno, está currado el juego. Un juego de hace nueve años. Bueno, que le pueden haber ido poniendo... Expansiones o detalles mejoras... Pero ese nivel... O sea, el nivel de curre... De tener una grieta... Bueno, pues eso se forma cuando se... Cuando se abre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!